bueno estamos en vivienda checa donde se está trabajando en la sofocación del incendio que se provocó en el edificio número 4 del reparto costa sur conocido como vivienda checa como ustedes pueden apreciar el edificio ha quedado prácticamente devastado por poco me cae el el chorro de la manguera prácticamente devastado ya los bomberos están trabajando en los últimos productos del incendio pero pueden apreciar el edificio se quemó completamente aquí habían 8 apartamentos afortunadamente ninguna persona fue afectada porque fueron evacuados rápidamente pero evidentemente perdieron todas sus pertenencias las autoridades se encuentran en el lugar ya se están tomando medidas para atender a los danificados trasladarlo a lugares donde puedan permontar desde las 12 de la noche aproximadamente comenzó el incendio se dieron inmediatamente asistieron aquí fuerzas conjuntas del comando 4 30 de incendio y de los grupos de rescate y salvamento de las empresas del níquel también se encuentran aquí como les dije las autoridades locales compañeros del sector del níquel los vecinos que también han venido a colaborar lo que sea posible todavía se puede apreciar aquí el incendio esto es lo único que ha quedado en pie del edificio de 8 apartamentos el resto de la estructura se perdió autoridades de municipios se encuentran aquí desde bien temprano también para dar indicaciones sobre las cosas que hay que tomar para entender esta situación una noticia en desarrollo estaremos informando repito el incendio de vivienda checa de moja ya está prácticamente sofocado pero lamentablemente el edificio colapso solamente ha quedado esta parte de la estructura y fueron afectados 8 viviendas en este momento pueden ver como de la ciudad comienze y con